La Municipalidad de Orán te invita a disfrutar del Fest de Orán 2022, libre y gratuito para todos. Martes 30 de agosto, será la noche de las emociones, con grandes artistas destacados. Las Voces de Orán, el Chaqueño Palavecino, Aire, Lázaro Caballero, Diableros de Orán, Gaby Morales, y muchos artistas más. Fest de Orán 2022, totalmente gratis para todos. Desde las 20, en el Complejo Deportivo Municipal. Invita Municipalidad de Orán, Corazón del Norte Salteño, Intendente Pablo González. Somos Corazón del Norte Salteño.